Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar Las Heras. Como cada tardecita vamos a estar juntos compartiendo la información, la actualidad de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Son varios los temas, obviamente que tendremos mucho material por delante vinculado a los carnavales. Nos ha quedado mucho, nos vamos a seguir metiendo de lleno en el carnaval tanguero, pero no será lo único porque hoy tuvimos un paro bancario que estamos atravesando. Hay información del ámbito de seguridad, de bomberos voluntarios, tenemos mucho por delante pero tenemos que iniciar también compartiendo una nota que hacíamos el viernes pasado en el centro de jubilados de la localidad de Villars, el centro de jubilados y pensionados Edad de Oro que cumplió 30 años y lo festejó con una reunión con algunos vecinos, integrantes de la comisión directiva, funcionarios municipales. Nosotros estuvimos allí con el presidente, con el tesorero de la comisión, estuvimos dialogando. Así es, bueno, fue así el cumpleaños, sí. Bueno, hoy recibiendo a la comunidad, haciendo un festejito. Bueno, cuéntanos, de los 30 años, de los primeros 30. De los primeros 30. No es poco. Bueno, han pasado muchos, muchas comisiones, se ha hecho mucho. Y bueno, nosotros estamos acá al frente en este momento y festejando estos 30 años que no... Siempre, o sea, cuesta, pero acá tenemos comedor integrativo con 25 abuelos que vienen a... Los que no vienen a comer al centro, se les manda la vianda. Eso todos los días, ¿no? Eso es de lunes a viernes y todo eso está financiado por PAMI y administrado por nosotros. Bueno, en este momento PAMI nos acompaña también en el festejo. Tenemos invitado a toda la comunidad de acá del pueblo. Todo lo que sea, lo hicimos más chico porque no dan los tiempos, pero también la parte económica que es fundamental. Pero hicimos participar a todos, escuelas, policía, bomberos, salita, el club que nos hemos hecho casi hermanos porque estamos juntos luchando esto. Así que hemos iniciado algo lindo. Bueno, hoy la idea es compartir algo, una torta, algo para comer. Sí, hoy vamos a servir un lunch y, bueno, la torta, vamos a cantar el feliz cumpleaños. Y bueno, con todas las autoridades, autoridades de PAMI, autoridades de ANSES, autoridades del municipio. Todos que siempre están con nosotros, nos acompañan, nos apoyan en todos los emprendimientos que tenemos, que eso es fundamental para nosotros y para los abuelos. Bueno, y 30 años que los encuentra con una muy linda noticia que le dieron hace poco tiempo relativamente, que tiene que ver con el predio, ¿no? Sí, después de 30 años, imagínese que tantas comisiones y tantas que soñaron con tener algo propio, la casita propia. Bueno, nosotros tenemos la base que es fundamental, que es un agradecimiento muy grande al señor Intendente Javier Osuna y a todo su equipo, porque todo el equipo junto a él hicieron la fuerza para poder lograr darnos un predio. Y bueno, por eso digo que estamos hermanados con el Cluñón, porque estamos juntos, ellos también lo recibieron. Bueno, así que es la verdad que es un orgullo haber, estando con esta comisión, la comisión lucha mucho por eso, luchó mucho por eso y bueno, ahora se nos hizo realidad. Y fue el regalo, el mejor regalo de los 30 años fue tener el predio que nos donó el municipio. Taller Mecánico San Martín, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general, 12 años al servicio, reparación de GNC, programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226-44-6875 o al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. San Cristóbal Seguros, Rocío Traboni, productora, asesora, automotor, moto, seguro integral de comercio, combinado familiar, seguro de vida, especialista en todo riesgo. Hipólito por domingo 172-476-2399 o al 2227-510-29. El Plaza Café Bar, 70 años de buenos momentos. Te esperamos, como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El Plaza Café Bar. JDM de Jorge Muñoz. Electricidad del automóvil y repuestos accesorios, cambio de aceite y filtro. Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras o al 476-3092. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Ellera Mono. Atención, Avenida Villamayor 166, turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Aquanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-59-2144 o seguinos en nuestras redes sociales. Fotorobet, de Marcelo Cavagna. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Crismar Estilista. 30 años marcando tendencia y avanzando en nuevos estilos. Te esperamos en Legorguru 1050. Turnos al 11, 66, 64, 19, 12. Crismar Estilista de Cristian Ábalos. Sindicato de Trabajadores Municipales. Turismo, Proveduría, Hogar de Tránsito por Internación Gratuito en La Plata. Créditos, Asesoramiento Legal, Previsional y Gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162. Generar las Heras. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 1130-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Il Volto. Fiambrería y quesería. Te espera en sus dos direcciones. Avenida Chivoconi 330. Frente al Hospital Municipal y Gobernador Arias 894. Il Volto. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-5296. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476-1023. Agua y Soda Aguateli. Reparto en general Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35. Agua Aguateli. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad Rural. Agua Potable. Ayuda Solidaria. Planta Central Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro. Cursu IP 480. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y 0 kilómetros. Además, agencia oficial Gilera Motos. Trabajamos con los planes Ahora 12 y Ahora 18. 25 de mayo 799. Esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Y como les decíamos, vamos a seguir hablando del carnaval tanguero. Y comenzamos este segundo bloque escuchando a Silvio Soldán. Si hablamos de tango, bueno, Silvio fue durante muchísimo tiempo el conductor de grandes valores del tango. Como programa basal de nuestra televisión argentina. Y que también tuvo mucho que ver con el crecimiento de nuestra música ciudadana. Bueno, fue el presentador de este carnaval tanguero. Y una vez finalizado, con él hablamos. Auspicia. Esta información. Distribuidora. Qué sé yo. Papelera. Venta mayorista y minorista. El show se armó finalmente. Muy bien, me encantó. Todas las orquestas actuaron de primer nivel. Mucha música. Me encantó ver la gente de acá, Las Heras, bailando. Se ve que son mirongueros de pura cepa. Lo han hecho muy, pero muy, muy bien. Fue una noche realmente muy agradable. Se ve que a la gente de Las Heras le gusta bastante el tango, cosa que es muy lindo. Una costumbre que se está perdiendo un poco, desgraciadamente. Hasta la señora intendenta bailó. Y bailó y lo hizo muy bien. Me dice que ella también estudia tango. Hablábamos con Néstor Rolán recién de la importancia que tienen estos lugares y que sigan apareciendo, ¿no? No, no, y ojalá aparezcan muchos más, para que el tango no desaparezca, porque es una música tan linda, tan valorada en el mundo entero, y que lamentablemente acá mucha bola a veces no se le da. ¿Se está perdiendo un poco usted que está en la movida del tango, que es un hombre entendido? ¿Se está perdiendo un poco esto? Se está perdiendo un poco, pero por favor, en estos momentos hay muchos grupos como estos que vemos esta noche acá. Hay muchos, no solamente estos que vimos acá, que fueron tres, sino que hay otros. Y Guillermo Armilonga, y la gente va, como bailaban aquí esta noche, en muchos lugares de la capital federal, en Buenos Aires, y también del interior. Especialmente en el interior hay muchos ballets de tango. Yo ando mucho por el interior y realmente músicos no es fácil encontrar, cantantes más o menos, pero bailarines de tango muchísimo. Y vamos a continuación a hablar de este paro bancario que se llevó a cabo hoy a nivel nacional. Y así se veía en la mañana de hoy las sucursales de los dos bancos que tenemos en General Las Heras, tanto del Banco Provincia como del Banco Santander Río, jornada de paro nacional. Este jueves 23 de febrero ninguna sucursal bancaria en todo el territorio nacional brindó atención al público. El reclamo tiene que ver con paritarias y también con el impuesto a las ganancias. Aumento salarial digno, no al impuesto al trabajo, dice el afiche que pudimos ver en el frente de cada una de las dos sucursales bancarias locales. Los afiches que llevan la firma de la bancaria, el sindicato de trabajadores, que nuclea a los trabajadores de los bancos. Se había puesto en conocimiento ya que se había avisado a ANSES para modificar las fechas de cobro y nos habían comentado que los canales electrónicos estuvieron disponibles para realizar cualquier tipo de operación y que los cajeros automáticos iban a estar completos y disponibles. Anduvimos cercano al mediodía por la zona de los dos bancos y ambos tenían los cajeros cargados y con dinero. Así que en principio, por lo menos reiteramos, en horas del mediodía cuando nos dimos una vuelta esto estaba siendo así. Ya desde mañana viernes la atención al público se va a retomar con normalidad. San Cristóbal Seguros, Rocío Traboni, productora de asesora, automotor, moto, seguro integral de comercio. Hipólito por domingo 172, 476-2399. Distribuidora a los nietos, fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894, de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 8 a 14. Distribuidora a los nietos. Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula. Además podés pagar tu factura en Cobro Express. Maxi Kiosco Paula, Hipólito por domingo 57, 476-3128. Panadería Artesanal La Pastelera. Te espera sábados y domingos en 9 de julio 888. Contamos con delivery por la mañana. Así tu pedido al 11-61-26-10-00. Panadería Artesanal La Pastelera. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de mosaicos, en la sin rival. Mosaicos graníticos y calcargios. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Lajas prensadas y libradas. Encontrarnos en Facebook. San Lorenzo 44. Tito 100% eléctrico Carga rápida de 6 horas, autonomía de 100 kilómetros Pantalla táctil de 10 pulgadas con reproductor multimedia y cámara de retroceso Cierre centralizado, levantavidrios eléctricos, luces LED y mucho, mucho más Vení a conocerlo a Alonso Automotores Avenida Villamayor 677, General Las Heras A tan solo 4 cuadras de la estación de hornos Lotes a la venta desde 15 mil dólares con financiación en cuotas Si buscas una propuesta de terreno más vivienda, desde el grupo Valerga Te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses Visita nuestro showroom de casa modelo y recorre cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Somos fabricantes de piletas de fibra de vidrio reforzada Todos los modelos disponibles Excelente calidad y servicio a la venta Contacto 1121-781680 Facebook Sunset Piletas Instagram arroba Sunset Piletas Te esperamos a través de nuestro WhatsApp 1121-781680 Somos Sunset Piletas Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023 Distribuidora Distribuidora, qué sé yo Papelera, venta mayorista y minorista Descartables, bolsas camiseta Rollos troquelados Moldes de aluminio Resmas y mucho más Y ahora incorporamos librería En Avenida Villamayor 812 Fábrica de Toldos La Moderna Toldos Cubre piletas Lonas Cerramiento enrollable para quinchos Bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos y Pacha 751 Luján, Francia 829 Seguinos en nuestras redes sociales Toldos, La Moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Comenzamos un nuevo bloque en nuestro programa Y vamos a continuación a seguir escuchando La palabra de algunos de los integrantes de la comisión directiva Del centro de jubilados y pensionados Edad de Oro de Villars Que cumplió 30 años Que hace muy poquito Recibió un terreno por parte del municipio Donde tienen proyectado Bueno, allí hacer su sede social El lugar donde están actualmente No es de su propiedad Más allá de que están funcionando allí Desde hace mucho tiempo Bueno, de todo eso Con ellos hablamos Auspicia esta información El Potrero Cancha de fútbol de 12 jugadores Además, comidas para llevar Hace tu pedido al 2227 410603 El Potrero Pasión por el fútbol ¿Está ubicado el predio ¿Y qué dimensiones tiene más o menos? Y las dimensiones son 50% Y está desde nuestro centro Está a cuatro cuadras O sea que no está lejos Está lindo el lugar O sea, va a ser todo un conjunto de cosas Va a estar el club O sea, va a ser todo como una parte Que estemos todos juntos En la parte social O sea que De instituciones Porque este lugar donde funcionan No es del centro Las fraternidades Los maquinistas Claro Es de ellos Y bueno Ustedes están acá ya desde hace mucho tiempo Pero no es el lugar de ustedes No, no No es nuestro Pero si no hubiéramos estado nosotros Ya no estaba Claro Hicimos muchos mejoramientos Nos machimbramos Todo Hicimos muchas cosas Bueno Y ahora De a poquito empezar a pensar en el sueño De ir construyendo algo en el predio La base está Y de ahí empezaremos Nosotros no seremos a lo mejor Lo que lo construyamos Pero va a haber otras comisiones Así como estuvieron anteriores Que hicieron mucho Yo creo que va a seguir Vamos a tener el sueño de la casa propia Costó mucho hacer la comisión Porque nadie quería Nadie quería Y me llamó el que era vicepresidente Y me dice Vamos a hacer la comisión Yo había estado cuatro años antes ya Y digo Y vamos a hacerla Le digo Y no quería nadie Entonces les dije Les dije esto Perdón Esto se cierra Entonces agarraron un viaje Y bueno Y también la idea Es seguir contagiando gente Ahora con Bueno Con la idea del predio De poder meterle también a eso Me imagino que Que hace falta gente Para que trabaje Y que se sume Sí Sí Sobre todo Que se acerque Que alienten Y que también tenemos servicios Para todos O sea que Estamos a la orden de todo Para lo que necesiten O sea Acá además del comedor Funcionan talleres también Sí Todos los talleres Tenemos talleres de PAME Y tenemos talleres particulares Que se dan Más los talleres del municipio Que este año Funcionaron aquí Así que Por eso que es el servicio Para el pueblo Es un Es un lugar de encuentro Como quien se dice Bueno Y me decía Fuera de cámara Que La idea está De hacer algún festejito Un poco más grande ¿No? Más adelante Y esperemos que se haga No queremos adelantar mucho Pero esperemos hacer algo Algo un poquito más Para toda la comunidad ¿No? Porque es lo que Es para lo que trabajamos Así que Vamos Vamos Ya te vamos a informar Cuando Contenta por lo que Estamos viviendo Y por lo que va a venir ¿No? Porque la verdad que Es todo muy lindo Lo que estamos viviendo Estamos trabajando Todos en unión Y es lo importante Bueno Y se viene mucho trabajo Por delante Se viene mucho más Así que bueno Esperemos que esto crezca La verdad que Muy lindo Y bueno Entre todo Estamos tratando De colaborar De tratar De buscar gente nueva Y hacer cosas Para que Haya Este Mejor servicio Para la comunidad Y vamos a seguir A continuación Hablando Del carnaval tanguero Vamos Por supuesto A escuchar La palabra De Néstor Rolán Un cantor De tango Que estuvo Como público Aunque también Lo vamos a ver Arriba del escenario Tocando con una De las orquestas La verdad que Un gusto De poder estar En esta fiesta Tan hermosa Que hace mucho Que Bueno Hace mucho Que no puedo asistir A veces por el trabajo ¿No? Pero hoy Hoy me llené Porque realmente Muy lindo Toda la gente bailando Las orquestas Los chicos que estuvieron Bailando solos Los chicos que cantaron La verdad que Maravilloso Felicitaciones a todos ¿Primera vez por acá Por las Heras? Vine otras veces Pero un espectáculo así La primera vez La primera vez Bueno ¿Y qué importancia Tienen estos lugares Para el tango? Que por ahí En Ciudad de Buenos Aires Hay un montón Hay muchas milongas Hay un circuito ya armado Pero por ahí Para el interior Y festivales nuevos Como este Que tiene 4 o 5 años Imagino que es importante Muy importante Pero en Capital No hay de estos así Honestamente Si vamos Si nos ponemos En los clubes Está lo que es El mundial de tango Pero no hay un lugar así Donde vengan Y vengan a cantar ¿Viste? Eso está bueno Esto está hermoso La verdad que sí ¿Hace falta, no? Este tipo de lugares La verdad que sí Este lugar Es muy lindo Porque Si lo tendríamos En todos En todos los barrios Sería espectacular Bueno ¿Y alguna vez Lo vamos a tener Acá arriba del escenario? ¿Cómo no? Mirá Justo los chicos Ahora me estaban llamando Para hacer un tango Con la orquesta Así que Me encantaría Me encantaría acá Y felicitaciones Al municipio A todos los que organizaron esto Realmente es maravilloso Y ojalá que hayan Muchos Muchos festivales Más como esto Hoy después de tanto tiempo El obrente de no hablarte Me ha cansado de buscarte Siempre, siempre Tienes Lo que me voy muriendo Me voy muriendo Por tu olvido Lentamente Y en el periodo de mi frente Tus besos No dejarás Sé que mucho Me has tenido Tanto, tanto como yo Pero en cambio Yo he sufrido Mucho, mucho malo No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero tu lado dejé Toda mi vida Y aunque te dejo de mí Te ha conseguido olvidar Soy un pasaje De tu vida De la mar Crismar Estilista 30 años Marcando tendencia Y avanzando En nuevos estilos Te esperamos en Legor Guru 1050 Turnos al 1166 64 1912 Crismar Estilista De Cristian Ábalos Acuanic Pesca, camping Casa Indumentaria Tiro deportivo Y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227 592144 O seguinos En nuestras redes sociales Autoservicio Sofía Te espera como siempre En las Heras 460 Y ahora también Autoservicio Sofía 2 En la esquina de Lozano Y San Martín Con la atención de siempre Y la mejor calidad En carnes Autoservicio Sofía 1 Y Sofía 2 Lo de Anto Venta de Muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos Al 1132-1852-96 Hacemos envíos gratuitos En toda la zona Lo de Anto Se te rompió algo en tu casa Y no sabes Cómo solucionarlo Pasá por Ferretería Taylor Tu ferretero de confianza Electricidad Plomería Herramientas Artículos varios Te esperamos Te esperamos en Talcahuano 385 En la Ferretería del Barrio Taller Mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos Quinta generación Comunicate al 2226-44-6875 O al 2227-6109-43 Te esperamos en Avenida Colón 247 Panadería y confitería La Roma Te esperan sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chiocón y Esquina Estrada Avenida Villamayor 449 En general Las Heras Abierto todos los días De 7 a 13 horas Y de 14.30 a 20.30 horas Mendoza Propiedades Lotes, casas, campos, tasaciones Ángel Matías Mendoza Martillero y Corredor Público 2226-1554-3053 www.mendoza-propiedades.com.ar Fotorroet De Marcelo Cavagna Fotógrafo Servicio de fotografía Fotocabina Anda reservando la fecha De tu evento con anticipación Paga hoy Y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroet Las Heras 824 Teléfono 2227-4174-19 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eyeramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos Al 11-15-35-57-35-53 Chef Empanadas y pizzas Comunicate al 476-1039 O al 11-30-49-38-14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Agua y soda Guateli Reparto en General Las Heras Villars Marcos Paz Cañuela Globos y Navarro Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35 Agua Guateli Centro Médico LH General Las Heras Hipólito por Domingo 500 Y Gutiérrez 730 Consultorios externos Medicina laboral Diagnóstico por imágenes Internación domiciliaria Centro Médico LH Trayectoria y eficiencia en medicina privada Vidriría Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además, aberturas de segunda mano Te esperamos en San Martín 42 Teléfono 476-3237 Dopaca Automotores Venta de vehículos usados y 0 kilómetros Financiación con todos los bancos 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Estudio Contable Impositivo Previsional Queo Montenegro Comunicate al 476-2203 O personalmente En 25 de mayo 753 Rubén Cabeazo e Hijos Te invita a conocer Su amplia y variada línea De estufas a línea Vení a visitar Su remodelado local Te esperamos En Avenida Villa Mayor Y Ruta 40 O llamanos Al 476-1699 Y comenzamos El último bloque De noticias Les decíamos Algunas informaciones Que tienen que ver Con bomberos voluntarios Ya llegó Al cuartel La nueva unidad La número 32 El móvil número 32 Se trata de un camión Una autobomba Que será utilizado Como unidad de apoyo A la primera de incendios Tiene 8000 litros Bueno, seguramente Va a ser presentado En los próximos días Pero queríamos Informar que Ya está En el cuartel local Por otro lado Información del ámbito De seguridad Esta madrugada Entre las 12 y media De la noche Y las 6 De la mañana Un robo De una moto En pleno centro Avenida Villa Mayor Y Gobernador Arias En la esquina Del semáforo Allí Bueno La propietaria De esta moto Llegó a su casa La dejó estacionada En la vereda Cuando fue a salir Hoy a la mañana La moto No estaba Personal de la estación De policía comunal Hoy en horas del mediodía Nos decía que Bueno, ya están trabajando Tienen algunas líneas De investigación Al respecto Ahora sí Nos vamos Nos despedimos Como siempre Con las farmacias de turno Y el servicio Meteorológico Y para mañana Viernes Se espera Una mínima De 18 grados Con una máxima De 30 El cielo Estará Algo Aparcialmente Enulado Y por la tarde Todavía Hay alguna Posibilidad De Algún chaparrón Aislado Nada Demasiado Importante Ni demasiado Fuerte Para el sábado Mínima De 18 Máxima De 31 Con el cielo Algo Aparcialmente Nublado El domingo Mínima De 14 Máxima De 30 Y ya Con algo Más De sol En el cielo Con el cielo Un poquitito Más Despejado La farmacia De turno Para lo que resta De la jornada De hoy Salinas De avenida Choconi 152 Para mañana Campos Ubicada En la avenida Villa Mayor 512 Esto ha sido Todo por hoy Muchas gracias Por estar del otro lado Nos volvemos a encontrar Mañana Chau